Adentrarse en Michoacán equivale a encontrarse con la amalgama de las raíces purépechas y el legado de Vasco de Quiroga. En Capula la alfarería, en Sintunzán el tejido de la palma y el trabajo de la madera, en Pátzcuaro el laqueado y el hilo de oro con su modelado de Maque, en Santa Clara la forja del cobre y en Janitzio sus artes de pesca. A la fecha se preserva la herencia de Tata Vasco, quien durante su obispado hacia 1538 y hasta su muerte, trabajó por lograr la especialización de su oficio en cada comunidad y que en su momento contribuyó a superar el yugo colonial. Pátzcuaro constituye un ejemplo claro del reconocimiento a ese legado, desde la plaza central que lleva su nombre y luce su figura, pasando por las calles empedradas que llevan al encuentro de construcciones coloniales. Detenerse en un punto equivale a perderse en el disfrute y un ejemplo es la casa de los once patios, que fue refugio de monjas dominicas y en la actualidad alberga talleres de artesanos. Llegar hasta Pátzcuaro hace imprescindible visitar Janitzio, cruzar el lago para llegar a la isla y apreciar las artes de pesca que identifican a los lugareños. Ir en tierra, disfrutar del pescado blanco y los charales fritos al son de la danza de los viejitos. La permanencia en la isla lleva a visitar la única iglesia católica y subir al monumento a Morelos, una estructura de 40 metros de altura que en su interior muestran murales, escenas de la vida del prócer, regala al visitante, una imagen panorámica del lugar. Estos son apenas algunos puntos de la ruta que Vasco de Quiroga siguió durante su permanencia en Michoacán, donde fundó decenas de pueblos hospital, en torno a los cuales giró la vida de los purépechas hasta que los adaptaron a sus propias costumbres.